Vamos ahora con otros temas y tenga cuidado. Déjeme le digo, usted sabe que el billete de 20 pesos es donde vemos a Benito Juárez. En el de 500 estábamos acostumbrados a ver a Frida Kahlo o bien a Diego Rivera. Pues resulta que ya cambiaron las cosas. Ahora el de 500 va a tener la cara de Benito Juárez. Empezaron a circular desde el día de hoy y si usted todavía no tiene uno en sus manos, probablemente en los siguientes días o semanas lo tenga. ¿Por qué? Porque le digo apenas hoy comenzó esta circulación. Tenga mucho cuidado, no le vayan a dar gato por liebre. Este lunes el Banco de México hizo el anuncio de la entrada del nuevo billete de denominación 500 pesos, el cual actualmente tiene la imagen de Diego Rivera y Frida Kahlo. Sin embargo será reemplazada por la de Benito Juárez, con un color predominante en azul. En cuanto al reverso se muestra un grupo de ballenas. Respecto al tema, Fernando Carrillo, economista, señaló lo que implica el cambio. Es un cambio cosmético. Seguramente también implementarán otras medidas de seguridad, como ya lo ha anunciado Banxico, pero no tiene una implicancia directa en el bolsillo de los mexicanos o hay algún entorno de cambio. La gente está nerviosa porque hay otros billetes, incluso todavía con la imagen de General Zaragoza y luego otras de Frida Kahlo y Diego Rivera, pero eso sigue funcionando. O sea, eso ya no lo han advertido y es la forma natural. Los billetes viejos, mientras se vayan desgastando, los va retirando Banxico y los antiguos van a quedar totalmente sustituidos por los nuevos. No hay ninguna repercusión en el bolsillo de los mexicanos, ni nada que tengamos que tener en consideración. Lo que sí es que tal vez el cambio de imagen, que es también una cuestión frecuente, hace 10 años exactamente es cuando se introdujo el nuevo billete de 500, que hoy ya están ya por sacarlo de circulación poco a poco, paulatinamente, y se ha hecho fundamentalmente a veces más bien por el cambio de tecnologías y materiales para hacerlos cada vez más infalsificables. Debe mencionar que el billete de 500 pesos es uno de los que más son falsificados en todo el país, de ahí que el nuevo contará con folio creciente, denominación multicolor, fluorescencia, entre otras medidas. Si fuera el caso de que ponen a Benito Juárez, pues esto nos habla de que tal vez haya alguna implicación ideológica en este esquema. Juárez siempre estuvo en el billete de 20, que es muy popular, ¿quién no tiene un billete de 20 en la bolsa? Entonces lo estás viendo todo el tiempo, ¿no? Y hubo en el siglo pasado y parte de este, pues un empuje muy fuerte a la ideología reformista que hizo Benito Juárez. Y pues se nos formó como un héroe. Sin embargo, a la fecha, bueno, el que haya cambio de régimen político y que haya mostrado López Obrador, pues una gran admiración, respeto, incluso hasta un emular a Benito Juárez, y lo suban pues de denominación, un billete de 500 ya no todo el mundo lo traemos todo el tiempo. Entonces ya empieza a tener como menos impacto en la influencia histórica que queremos que tenga el personaje. Pero bueno, eso es una locuración mía, tal vez no tenga nada que ver. Sin embargo, bueno, por mucho tiempo, pues sí, ayudó la imagen de Benito Juárez en un billete y en el protocolo de los gobiernos, etcétera, estar refiriéndolo siempre, ¿no? Es básicamente yo creo que lo que pudiera tener de implicación. Debemos estar tranquilos, de cuidar los billetes, que es la recomendación de siempre, no maltratarlos, no cortarlos, no pintarlos, en fin. Con imágenes de Óscar Luévano, informó Sabrina Zamudio.